Aquí en México, el peor enemigo de un mexicano es un propio mexicano, ¿no? O sea, si uno va creciendo, pues le tira el vecino, el amigo, según, ¿no? Entonces nada más los que puede en uno confiar es en la propia familia o hasta ni en luego ni en los amigos de trabajo, ¿no? Entonces nada más a los que son sus familiares realmente. Hola amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Qué bueno estar aquí con ustedes una vez más. Hace unas horas solamente tuvimos aquí de invitado en el canal al Pitbull Cruz, el boxeador mexicano. Hablamos de muchos temas y le preguntamos sobre lo que creía de Saúl El Canelo Álvarez. Entre tantas cosas, una charla muy amena, la pasamos muy bien y agradecemos mucho la presencia del Pitbull Cruz aquí en el Café Deportivo de Beto. La entrevista completa se la estoy dejando en la descripción por si usted no la ha visto. Pero vamos a ver el fragmento cuando le preguntamos sobre El Canelo, el considerado por muchos el mejor libra por libra. Él dijo lo que pensaba, lo que realmente tiene adentro y eso se aprecia muchísimo. ¿Ya se suscribió al canal? Antes de ver al Pitbull Cruz, hágalo porque no quiero que te pierdas un video más. Suscríbase, active la campana para que reciba notificaciones. Muy importante, vamos rumbo al primer millón de suscriptores. El Pitbull Cruz habla sobre El Canelo, habla sobre el público mexicano, el boxeador mexicano, de la familia, de todo eso. Es un caso imperdible a prestar atención porque después quiero conocer su opinión. Sí, Pitbull Cruz y esto nos decimos. Ya estamos acostumbrados de los que le tiran a Canelo, pero pues realmente Canelo hizo su trabajo muy bien. Fue un golpe que Billy Jobs no se lo esperaba. Lo sacó de imprevisto Canelo y lo pegó y lo conectó. ¿Te parece injusto que critiquen tanto a Canelo, sobre todo en México, Pitbull? Sí, claro. Ahora sí que aquí en México el peor enemigo de un mexicano es un propio mexicano, ¿no? O sea, si uno va creciendo, pues le tira el vecino, el amigo, según, ¿no? Entonces nada más los que puede uno confiar es en la propia familia o hasta ni en luego ni en los amigos de trabajo, ¿no? Entonces nada más a los que son sus familiares realmente. ¿Es el mejor hoy, mejor boxeador? ¿Estás orgulloso de ser mexicano como el Canelo Álvarez? ¿Se siente bien representado por él? Sí, claro. Ahora sí que a mucha gente no le gusta porque no da peleas sangrientas, no da peleas como las que estábamos acostumbrados a ver anteriormente, ¿no? Pero pues cada mexicano tiene su estilo y es muy respetable, pero pues para que hagan el estilo que Canelo hace de quitarse los golpes que hace ver sencillamente, pues no cualquiera lo hace, ¿no? El quitarse el 1-2 y el volado de izquierda, pues ahora sí que no cualquiera lo hace en una pelea fuerte como con Jacobs, con Golovkin. Entonces, pues es un peleador completo y que es digno de representante y orgulloso de ser mexicano, ¿no? Y pues muchos quisieran ser como él o quisiéramos ser como él, ¿no? Primero que todo, gracias al Pitbull por concedernos esos minutos. ¿Qué les parece lo que afirmaba, no? El peor enemigo de un mexicano en México es el propio mexicano. Él no tiene ningún problema con el estilo del Canelo. Ah, afirmaba que el tema del Canelo es que como están acostumbrados los mexicanos a ver combates sangrientos y el Canelo no va a ese tipo de combates, por eso lo critican bastante. Que el tema es básicamente de envidia. Le da mucho crédito de la manera que se quita los golpes el Canelo Álvarez. Y también sobre lo que decía con respecto a creer en la gente, ¿no? Si uno va creciendo, pues le tira el vecino, el amigo, según, ¿no? Entonces nada más los que puede uno confiar es en la propia familia. En la familia tienes que creer, que confiar. Declaración del Pitbull Cruz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora arranca lo que más me gusta, la interacción. Gracias a todos por estar y por suscribirse, por activar la campana. Y una vez más, gracias al Pitbull por pasar por aquí, por nuestro canal de YouTube. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones del Pitbull? Recuerden, Pitbull Cruz, Bandido Vargas, 19 de junio. Hasta la próxima. A mucha gente no le gusta porque no da peleas sangrientas, no da peleas...